Alfredo, nos vamos a hablar seguro de algo muy interesante. Gracias, ya tengo audio. Hola a todos, ¿se escucha bien? Hola. Bueno, vamos a iniciar. La plática va a hablar de la visión hacia el Web 3.0, cómo va a impactar las redes, cómo va a impactar la seguridad. Y voy a tratar de ir compartiendo con ustedes algunos de las experiencias personales, de las experiencias de participar con varios grupos que están en esa línea, que están en esa tendencia. Entonces, vamos a arrancar diciendo en dónde estamos parados. Y hay una gran corriente, obviamente, que ha surgido por las redes sociales, que no necesariamente va en el pensamiento de muchos de los que han estado contribuyendo a que ese es el Internet del futuro, en cuanto a que se hagan estas islas de control de contenidos y de información. En particular, Tim Berners-Lee, que es el creador del web, de muchos de las bases del web, donde ha provenido el XML, el HTML, el HTTP. Y una organización que está empujando para eso, pues critica mucho a Facebook, a Twitter, y a todas las comunidades, porque se quedan con esos contenidos y no están en el web. Entonces, una cuestión que nos hace pensar, desde la perspectiva de para dónde va el web, es que eso hace inconsistencia y hace que esté fragmentado. Entonces, ese va a ser un primer punto sobre el que vamos a empezar a construir, cuál es esa visión que se espera que se ve hacia la promesa del Internet del futuro. Si nos vamos a las bases de datos, las que todos hemos usado en alguna ocasión, los lenguajes orientados a objetos, las bases de datos relacionales, la forma tradicional de desarrollar sistemas, básicamente vamos a encontrar que también esto es limitado, que también esto tiene que cambiar, que también esto, el concepto de lo que hay en la base de datos, el mantenimiento que esto requiere cuando cambia algo en el esquema, cuando hay asociación con otras bases de datos y el problema de integración que esto causa. Toda esa corriente de Enterprise Application Integration, Enterprise Service Bus, Service Oriented Architectures, todos estos conceptos que han venido evolucionando para desarrollar soluciones a este problema, a este gran problema, básicamente genera un grave entorno de costo, de complejidad, de mantenimiento. Es así como van a existir las bases de datos para el Internet del futuro. La navegación. Tenemos este esquema jerárquico, donde los sitios web tenemos que recurrir al mapa de navegación, donde a veces nos perdemos y tenemos que ir al home y encontrar a dónde bajar hasta ese punto. Donde tenemos links a otros sitios y nos hace perder el contexto de dónde estábamos. No sabemos en dónde estamos, no sabemos, a veces se hace, nos olvidó hasta de dónde veníamos. Y básicamente, este concepto es el que queremos. La respuesta es no. Queremos una navegación multidimensional. Queremos estar en todos esos lugares al mismo tiempo, no perdernos y seguir encontrando de una manera que vayamos fortaleciendo. Queremos llegar al punto destino en uno o dos clics máximo. No queremos estar brincando a otro y que ya me llevo a otro sitio y luego me regresa y ahora me tengo que subir al home para ver en dónde encuentro o dónde me quede. Y ahí hemos pensado, o sea, yo en lo personal he estado pensando en el tiempo, cómo utilizar juegos como el juego de Rubik, el cubo, que usan los niños y todo y que tienen este efecto de encontrar la multidimensionalidad. Cómo ese tipo de juegos podrían llevarnos a poder encontrar que se resolviera el cubo de tal forma que me diera la dimensión que yo necesito. Entonces, un ejemplo nada más de ideas. Las conexiones. Tengo conexiones con gente en medios sociales. Tengo conexiones con compañías y marcas, con productos y servicios, con grupos y organizaciones, con habilidades, vocaciones y talentos. Si soy un buen programador en un campo, tengo conexiones con una comunidad en eso. Tengo conexiones con el tipo de desarrollo en el que yo enfoco mi tiempo. Tengo conexiones con actividades, con deportes, con hobbies, con recursos, con objetos, con espacios, con tiempos. Mis conexiones en un tiempo X son diferentes a mis conexiones en un tiempo Y. ¿Cómo nos ubica en ese esquema, en ese entorno de conexiones el web de hoy? Pues también están fragmentadas. Encuentro unas en Twitter y otras en Facebook, aunque puedo compartir amigos de repente o contactos de uno a otro. Encuentro que tampoco reflejan el peso o la calidad de esas conexiones. Las tengo, pero yo no sé si esta conexión es de mayor calidad en la intensidad que a mí me genera en mi relacionamiento que cualquier otra. Y si es de tipo social o si es de tipo profesional, no puedo medir ese peso. La búsqueda. Aún cuando han avanzado los algoritmos de búsqueda muchísimo, a mí me tocó el mero inicio con Laicos y con todos los del principio, y aún cuando tienen capacidades de búsqueda avanzada que la verdad nadie las usa, nadie las sabe usar, o sea, hay búsquedas increíbles que tienen los mismos navegadores del día de hoy, pero ¿quién los usa? Se meten a hacer restricciones, filtros, reglas que dan los navegadores, el noventa y tantos porcentaje de estudios que prácticamente es nulo. Y aún cuando tienen ese poder, no son suficientes. Uno, trata la información igualitariamente, generalmente por palabra. Dos, no aplica al contexto de origen y de momento. Mi búsqueda, otra vez, es diferente en el contexto de en qué momento me encuentro y también de dónde vengo, en qué origen estoy, en qué contexto estoy parado. No me las estructura, me sale una lista discriminada y me puedo pasar horas buscando a ver cuáles son. A veces los buscadores y eso avanzando. Bing, Microsoft invirtió en comprar tecnología semántica para eso y ha mejorado. Google invierte mucho en eso. Siri de Apple compró una empresa de Stanford Research Institute para poner todo el motor al cual ustedes le hablan al iPhone y les puede dar ciertas respuestas, dame un restaurante romántico en Morelia y les sale una lista de restaurantes que tienen la velita y que sí, ahí está el jefe con la secretaria y todo. Entonces, eso de cualquier manera no explota el social search, no explota esa capacidad de la que hablamos se requiere de un nuevo paradigma de búsqueda y ese paradigma tiene que basarse en el contexto y tiene que dar mejores y más precisos resultados todo el tiempo. aplicaciones sociales las aplicaciones sociales no son naturales en los medios sociales en las redes sociales y hay una tendencia ya documentada por Gartner y por Pyramid por muchos de los analistas que la evolución de los sitios de web va hacia apunta hacia comunidades en línea donde esas aplicaciones ya se vuelven parte de la esencia de la comunidad en línea ya no se trata nada más de hacer las aplicaciones tradicionales sino tenerlas embebidas en estos contextos de aplicaciones sociales el simple concepto del me gusta es un concepto muy poderoso que ha afectado al e-commerce al eBay y a Amazon y todo de una manera evolutiva y que se ha ido adoptando por los medios sociales sin embargo estas aplicaciones que han detonado en los medios sociales tienen que detonar en la evolución de los sitios web los impactos que tienen las comunidades de línea en línea son impactos que hacen que las comunidades puedan desarrollar cosas comunicarse más rápido desarrollar productos entregar servicios más rápido están en contacto con la comunidad y yo les voy a ir hablando más adelante tengo tres secciones de la plática en la última sección les voy a hablar de metodologías de innovación abierta que sirven para hacer eso son más baratas la contribución de la comunidad si tengo contacto con el mercado hace que todo ese costo que tradicionalmente se hace con grupos de enfoque y que la campaña no me funcionó y que ahora le cambio y que el producto lo diseñé mal porque no tuve esa investigación de mercado suficiente y son mejores son mejores porque tienen esa capacidad de convocatoria de los actores en los que yo me desenvuelvo en un mundo que se desenvuelve hacia los objetos sociales la tendencia son objetos sociales y que es un objeto social el cual alrededor del cual nos interesamos en participar en una comunidad en línea cualquier cosa en la que yo me interese vamos a decir que ese objeto fuera el vino y la gastronomía y que en el vino y la gastronomía a mí me encantara el vino estuviera yo en grupos de vino me encantara catar vino o fuera yo un enólogo ese es un objeto en el cual me va a motivar a mí no hablar de todo en una red social sino hablar del vino en una comunidad en línea sino hablar del vino mi contexto va a ser el vino mis intereses van a ser si lo alcanzan a leer o se los leo así no me hacen o sea va a ser básicamente participar comer sabroso qué tengo qué vino va con qué comida qué tipo de cepas si es saludable la comida acompañada de ese vino yo voy a definir los intereses de mi comunidad qué personas son los que son actores de esa comunidad son los enólogos los sommeliers los que quieren el vino los que aman el vino son los nutriólogos o los perdón los chefs que van a acompañar su comida con tal vez una salsa de vino o que van a recomendar un cierto vino para la comida y cuáles son los objetos sociales los cuales vamos a querer compartir pues obviamente los vinos las bodegas las cosechas las recetas en fin una serie de las uvas las cepas una serie de objetos que yo como participante de una comunidad en línea voy a tener interés en poderme comunicar con los otros actores hay un nuevo modelo de consumo ese nuevo modelo de consumo es muy diferente a como comprábamos antes si ustedes antes iban a Radio Shack y compraban y veían y decidían o un coche y lo veían y lo salían a manejar ahí alrededor de la agencia y tal vez leían el artículo en la revista y les decía oye sí del motor y que ahorra gasolina y ya cuando llegaban era su primer momento de verdad era ver el automóvil no tenían otra opción más que ir físicamente a verlo con todas estas teorías de lo que llaman el momento cero de verdad que ha sido empujado por empresas como Google ha cambiado mucho la forma como yo promuevo como yo engancho una comunidad de consumidores con ofertantes de un producto o un servicio y en eso básicamente hay un estímulo el primer momento de verdad que se daba básicamente antes con ir a la tienda ahora hay una serie de pasos en medio donde voy a poder irme a la experiencia que comparto con mi comunidad al que me puede decir me gusta pero eso no es todo o sea no me vale que me dijeron muchos me gusta me vale también saber si son confiables los que me están diciendo que me gusta eso hoy por hoy todavía no existe hoy por hoy puedo saber si tiene cinco estrellitas si lo calificaron la guitarra eléctrica la calificaron mil personas y dijeron que la probaban con cuatro estrellas todo eso es bueno y es una de tantas fuentes que uno tiene para acercar ese momento de verdad y tener uno previo que se llama el momento cero entonces ese cambio que se está dando a través del web es un cambio de gran relevancia que va a incidir en la evolución hacia el internet del futuro las acciones personalizadas ustedes van a facebook y están compartiendo algo y esto ha venido avanzando y ahora ya pueden decir sabes que yo quiero una acción un objeto y obviamente tengo un usuario y estas acciones las personalizo y dentro de la personalización yo puedo decir cocinando receta y entonces todos aquellos que están en mi grupo que están atados conmigo están enganchados de alguna manera van a poder tener interés en sumarse decir oye está cocinando receta y un objeto social si es receta van a poder ir a la página a la receta de una manera multidimensional no de una manera de tenerse que buscar una página y un link y todo lo demás si quieren ir a la acción cocinar esa acción está relacionada con muchas otras recetas que tienen relaciones entre sí y si quieren ir con el usuario que le está cocinando y es un chef van a poder encontrar las relaciones que tiene ese chef en ese entorno de recetas de ese tipo de cocina entonces si yo pudiera relacionar ese mundo de redes sociales con el mundo de los objetos sociales con el momento cero de verdad y la actividad que se está dando el poder de información que yo puedo adquirir para poder tomar decisiones mucho más inteligentes y mucho más efectivas mucho más en cortos plazos es enorme entonces ¿qué tipo de e-commerce quiero? si lo viéramos la evolución del e-commerce bueno quiero un e-commerce que me informe sobre la mejor oferta de mi interés que use todos esos conceptos quiero un e-commerce que me permita promover lo que yo quiera y a quien yo quiera audiencias dirigidas no le quiero ofrecer el vino al que no toma vino al que es abstemio quiero que identifique mi geolocalización y ofrezca conveniencia si hay una tienda en la esquina de mi casa y tiene oferta quiero que me la informe porque no necesito ni que me llegue dos días después por FedEx entonces geolocalización y conveniencia tienen muchos ángulos quiero que se retroalimente con conexiones de mi confianza no nada más que me digan que son estrellas son estrellas de gente de mi confianza que he construido esa relación de confianza dentro de la red quiero que aprenda de mis acciones yo estoy comprando vino quiero que sepa que yo me gusta el vino y que agregue eso a mi perfil quiero que provea información contextual del proveedor y el consumidor o sea esa relación que se da y como esa relación se puede fortalecer quiero que haya inferencias sobre los puntos que hay comunes entre el producto entre lo que es la relación con el proveedor y los servicios que puedo obtener ahí y quiero por qué no que la información sea confiable y que me diga el top top five opciones no quiero que me dé una lista enorme de la búsqueda quiero que me diga estas son tus cinco primeras opciones o tus tres primeras opciones entonces en un escenario idealista y ya vamos terminando esta sección si yo fuera el centro de este nuevo web de esta nueva internet de esta nueva evolución y yo tuviera que considerar los impactos en la seguridad y en las redes para que esto sucediera ahí es donde vamos a ir ligando básicamente quisiera tener atributos extendidos tanto de mí como de mis objetos sociales quisiera o de mis conexiones quisiera tener básicamente acciones bajo contexto lo que yo estoy haciendo en el tiempo y en el contexto en el que lo estoy haciendo el origen de cómo se dio esa acción quiero saber básicamente un marketplace personal que me esté dando a mil bajo mis acciones mis intereses que se van nutriendo se esté personalizando a mí me esté dando las mejores ofertas y me ponga en contacto con mis mejores proveedores y con la comunidad de confianza que me va a estar guiando si el producto o el servicio es el que yo quiero quiero tener seguridad en mis datos en la transacción de e-commerce en la transacción con la gente de confianza en toda la información que yo estoy aportando y quiero también que la red sea inteligente para que la red ayude en eso o sea no es no son enchiladas lo que estamos hablando no es no se da el día de hoy punto entonces si aquí vamos a hablar de la visión hay muchas cosas por hacer entonces ¿qué hay? ¿qué ventajas si hay? pues pregúntale a la nube la nube lo tiene todo en la nube está Facebook en la nube está Twitter en la nube están las bases de datos convencionales en la nube están las nuevas tecnologías pregúntale a ella la persona correcta siempre está conectada aquí tenemos no sé cuántos conectados el día de hoy y alguno de ellos va a tener algo que ofrecerle a alguno de ustedes siempre va a haber una app para algo que a ustedes les interese que les sirva que haga exactamente lo que necesita eso eso es otra cosa pero siempre va a haber una y si no les aseguro que va a existir después siempre va a haber una empresa que venda lo que ustedes quieran pero además lo más importante es que siempre va a haber la capacidad de innovar y eso es lo que hace a Campus Party que estén todos ustedes aquí porque yo estoy seguro que todos ustedes quieren innovar entonces vamos a pasar ah bueno todavía me falta aquí ahora que hago rento o compro esa nube pues esa nube me deja rentar me deja que yo no tenga que poner los servidores y yo no tenga que comprar la aplicación y yo no tenga que hacer todas estas cosas ¿rento o compro? bueno que uso desarrollos propietarios usando lenguajes de programación tradicionales y que no se me ofendan aquí porque también nosotros todavía usamos Java y eso en varias cosas ¿sí? usando Oracle o bases de datos MySQL o todo esto eso no es un proceso no va a cambiar de un día para otro pero eso es lo que a mí me sirve un sistema de gestión de documentos de contenidos un sistema de comunidades en línea un Facebook privado ¿sí? lo compro lo rento compro el software pongo el servidor lo rento en la nube servicios como Ning uso una plataforma de ese tipo abierta bueno pues también va a existir siempre una mejor forma de resolver y eso la nube les va a dar a ustedes esa facultad y la capacidad de innovar entonces ¿cuál sería el nuevo Killer App? o sea todos en tecnología nos preguntamos yo quiero el siguiente Killer App yo quiero ser el siguiente Twitter o quiero ser el siguiente LinkedIn o quiero ser el siguiente Google y muchos otros que han habido en el pasado que son impresionantes y que ya se nos olvidaron pero que dieron pauta en la innovación que condujo a lo que hoy por hoy vemos bueno pues ya no va a ser un Killer App mi teoría es que eso de los Killer App se acabó esto ya va a ser una nueva plataforma que va a dar cabida a un conjunto de innovaciones que la van a seguir nutriendo y esa plataforma básicamente va a tratar de un concepto totalmente diferente un concepto donde son los datos y no las aplicaciones las que saben de sí mismo y saben qué seguridad deben de tener y no es la base de datos o la aplicación de seguridad la que va a decir ah no filtra ahí y necesitas el login con esto y necesitas la identidad de red y necesitas el access manager de no sé cuánto todo eso va a cambiar todo eso la evolución del web son entidades que se publican al web son entidades que están en la nube y que pueden ser absorbidas por la nube consumidas por la nube solamente conservando el respeto a sus atributos esto va a traer atrás las relaciones de confianza que hablábamos hace rato eso va a traer atrás el conocer mis intereses eso va a traer atrás aprender constantemente de mi entorno mi momento y mi origen eso va a traer capacidades de razonar por mí ojo esto no es ciencia ficción y muchos o sea el movimiento de la inteligencia artificial inició en los 60's ha habido muchísima investigación pero no fue hasta unos años atrás unos 10 15 años atrás que empezó a moverse hacia el internet que empezó a moverse hacia el web y no ha sido hasta unos no sé 5, 6, 7 años que empezaba a madurar el siquiera empezar a convencer en el concepto que lanzó en algún momento en una plática el señor Tim Berners-Lee con su Semantic Web y que lleva trabajando organizaciones internacionales como el ISO en llevar ese movimiento hacia hacer que la computadora razone a través de modelos que crea el hombre y que ese razonamiento asemeje la forma como nosotros pensamos e inferimos y entendemos las cosas como entender el significado el sentido de esos datos y va a responder a intereses individuales y grupales y también saben que lo va a hacer mucho más divertido mucho más divertido porque me va a dar más tiempo a mí para hacer más cosas no voy a tener que perder 10 clics en encontrar eso los voy a encontrar rápido voy a encontrar a la gente con la que me quiero relacionar no me voy a tener que preocupar de la seguridad de hacer cantidad de trabajo en identidades de redes y en eso en sistemas y sistemas y sistemas desintegrados totalmente y fragmentados que esa es la realidad para que yo pueda confiar que mis datos se van a compartir de manera adecuada entonces en esa conferencia de este cuate en 2008 básicamente hablaron de que un web semántico provee un marco de referencia común que permite compartir y reusar datos a través de aplicaciones organizaciones y fronteras comunitarias y el concepto de link data lo ponen como un método de publicación de datos estructurados para ser interconectados y más útiles pero fíjense lo más importante ese concepto que lleva que todo está dentro del dato y ese dato es una pequeña entidad pero ese dato puede colaborar con millones y trillones de datos siempre y cuando esté en el web y siempre y cuando esta visión se cumpla en el futuro web vamos a tener los medios sociales vamos a tener la representación del conocimiento vamos a tener el comercio inteligente vamos a tener el gamification que aquí veo cantidad de actividad no es nada más para jugar es toda una teoría nueva del marketing moderno para atraer audiencias y en esa teoría cómo conservo mis audiencias en la comunidad en línea y cómo a través del juego puedo hacer que haya mucho más enganche de esa comunidad cómo puedo yo por ejemplo un laboratorio médico enganchar una comunidad al hacer un juego que si bajas dos kilos de peso te dan gratis una medicina o puedes ir a la farmacia de dos cuadras de distancia y te van a dar un descuento entonces te pones a sudarle en dieta y todo y demuestras que eso eso es un tipo de juego y si tú lo sabes poner en una comunidad en línea te va a premiar y te va a enganchar entonces esa es un área de gran avance todo esto va a ir a audiencias objetivas y fíjense que interesante ya no vamos a estar hablando de estos mundos de data warehousing y data mining y me creció la base de datos y ahora necesito lab y cubos y todo eso que es complicadísimo que siempre lleva a estructuras muy complejas de ingeniería o de consultores para poder hacer sino que todo está en el modelo y el modelo puede hacer inferencia y les puede decir sobre una base de conocimiento el tipo de cosas que ustedes van a requerir entonces en este caminar este es el flujo que se ve desde hace varios años hay un señor Nova Spivak de hace tiempo que lo lleva empujando y que han seguido muchos y que es bastante congruente por eso lo usamos entonces donde estamos ahora parados fíjense y esto que se publicó en el 2008 2007 esto ya todavía se atrasó más ese es el mensaje que les voy a dejar no crean que lo que yo les voy a decir es algo que hoy ya lo tienen pero si les voy a decir cosas muy optimistas de lo que si se puede hacer hoy entonces si nosotros viéramos el web social acá y viéramos que el Semantic Web o el Web 3.0 se va a tomar estos 10 años en madurar y que es esa maduración que estos datos que estos sitios que rehusan estos datos utilicen ese lenguaje común utilicen las tecnologías de representación del conocimiento para que puedan cooperar entre sí ¿para qué? para que el web no esté fragmentado y de ahí se habla del web inteligente donde se llegue en algún día al razonamiento de las películas de ciencia ficción que hemos visto desde niños todos ahora como experiencia les voy a hacer referencias a experiencias más que comerciales o sea créanme que mi aportación el día de hoy es tratarles de dar ideas tratarles de orientar en varias cosas pero si quiero que vean que esto no se los digo porque me puse a estudiarlo en un white paper nosotros tenemos desde el 2002 desarrollando esa tecnología o sea no es que viene de haberlo sacado para esta plática ahora vamos a la segunda parte de la presentación ahora si vamos a tratar de conectar esto con la visión de seguridad y de redes y como va a afectarse con el web 3.0 les vuelvo a dar una experiencia que aquí me van a ver feo los de mi empresa pero esa es la realidad no les voy a mentir y les voy a contar una historia esto es nuestro laboratorio que está enfocado hacia cloud computing en las fechas y marea pero cada cosa que estuvo ahí estuvo involucrada en un proyecto desde el 2000 desde el 1998 dos proyectos nacieron con Sony con Cisco nosotros veníamos del mundo de las redes habíamos construido las redes más grandes del país red 1 habíamos dejado eso y vimos la evolución a poder crear aplicaciones como servicios y esto todavía no se llamaba cloud computing todavía no se llamaba software as a service todavía no se llamaba enterprise service boss todavía no se llamaba de ninguna manera de hecho lo llamamos al principio application service provider y estos fueron nuestros primeros laboratorios por aquí vean la nube la cantidad la complejidad un día los chavos en la empresa me dijeron por favor ya perdónanos no hay arquitectura de sistemas en las empresas no hay presupuestos ni siquiera para eso no lo entienden y hay un factor humano imposible de romper el área de compras tiene ya definido a Microsoft para una el otro área que ni siquiera está atada a compras tiene su propia de sistemas ya tiene definido a IBM por otro lado están los consultores y Accenture está desarrollando toda una plataforma y no hay forma de poder pegar las cosas entonces de toda esta plétora de cosas fíjense cómo empiezan poco a poco a irse hacia los medios sociales y toda la evolución mucho open source muchas cosas muchos proyectos y yo digo laboratorios porque yo ante mis contadores yo les decía el contador me preguntaba ¿cobraste o no cobraste por el proyecto? no fíjate que en este en Brasilia con SERPRO el data center de Brasil que hicimos todo no salió el concurso no se hizo nada mándalo a R&D a investigación y desarrollo oye ¿lo puedo meter en mi balance? no, no puedes es un gasto porque eso ya se acabó ese lujo que teníamos las empresas que hacíamos investigación y desarrollo hace mucho tiempo que no te lo aceptan en las declaraciones por ejemplo de impuestos en Estados Unidos y ya tampoco en las de Hacienda entonces ya no entra tu balance y se deprecia en los próximos antes se depreciaban ocho años siete años luego cinco luego tres ahora nada ahora todo eso se fue a la bolsa del gasto entonces muchos de esos proyectos efectivamente los hicimos los hicimos en México en Estados Unidos en Brasil en muchos lugares pero muchos de esos proyectos por estar en ese mundo de complejidad no fueron proyectos que nos redituaron un éxito comercial entonces tuvimos que seguir cambiando el rumbo ¿cuál era la idea? vamos a innovar bueno ante eso ahora sí déjenme regresar y conectar los mundos seguros de Orwell y de Huxley para un web social seguro que no tenga spam que no tenga phishing online scams que permita acceder a tus contactos con tu aprobación y con el menor esfuerzo que permita encontrar los contactos apropiados sin violar la privación en donde quieran que estén necesitamos que el Big Brother nos esté controlando con cámaras en las calles y en los hogares si no sé si ustedes han leído ese par de libros yo los leí muy joven y me impactaron impactaron toda mi vida 1984 de George Orwell y Brave New World de Aldous Huxley necesitamos que nos cultiven en probeta y nos clasifiquen como el libro de Aldous Huxley y necesitamos que nos den soma para controlarnos cuando nos sentimos tristes cuando estamos frustrados y jalándonos los pelos si para que no se dé ese mundo inseguro en el que vivimos el día de hoy yo creo que hay mejores maneras no entonces la evolución de la seguridad se va a dar en los mundos que conocemos los que estamos en esto el web services y el web services security y todo este rollo que tenemos que hacer para integrar esa plétora de cosas fragmentadas que tenemos en el web se va a dar con todo lo que tenemos que hacer identity manager access manager con toda la parte de logins de directorios de todo esto que hemos vivido en todo este mundo de aplicaciones más todo lo que se le sume al correo y a todo lo demás sin embargo les voy a empezar a platicar de modelos nuevos y voy a usar el modelo europeo y eso de que yo vivo en Estados Unidos voy a usar el modelo europeo y el modelo europeo ¿por qué? porque es un modelo muy social y porque es un modelo muy estandarizado basado en estándares y buscando el bienestar social no digo que los americanos no, solamente digo que ellos lo han puesto de una manera muy entendible ellos tienen lo que llaman el future internet y en el future internet ellos ven una serie de raíces y ven una serie de proyectos que van hacia las interfaces de usuario la comunicación la seguridad y lo que es el desarrollo social económico fíjense siempre contenido desarrollo social hablan de seguridad embebida en los datos el concepto del web 3.0 ahí debe de estar ese es su lugar no en las aplicaciones que son incompatibles unas con otras y luego el otro se le inventó algo y luego hay un estándar de facto y hay otro estándar de open source y todo eso no es por ahí número dos tienen metadatos imagínense la fuerza los metadatos son los datos de los datos son los que los describen el poder que yo puedo tener al conocer un dato llámense que ese dato es un objeto social llámense que ese dato es un perfil de mí o de uno de mis conexiones yo al tener eso tengo una riqueza para poder dirigir y poder consumir y reutilizar tiene capacidades de autologin que tengo que estar dándole un password y luego todos los humanos somos complicadísimos yo mismo lo hago y le pongo un password diferente a uno para Apple y otro diferente para el otro y al rato tengo que estar los y luego aprendiendo de mi hermano cómo usar una tecnología que los pone en uno solo y ahora Apple ya anunció que ya su nuevo sistema operativo ya lo trae ¿por qué eso tiene que ser tan complicado para nosotros si eso podría ser tan sencillo? sencillo se debe de poder dirigir a audiencias específicas yo no quiero llegar a todo Facebook yo no quiero llegar a dos billones por arriba de dos billones de habitantes de la tierra yo quiero segmentar dentro de esos dos billones a la audiencia que yo quiero en mi momento en mi origen y debe de ser ubicuo tiene que ser a través de cualquier dispositivo porque todo está en el dato no me importa que es el celular o es el iPad o es la computadora la evolución de las redes ahí les va la otra conste que me estoy atendiendo al tema de la plática o sea yo creo que estamos tratando de relacionar para que cachen por donde voy la evolución de las redes en un mundo de convergencia donde nos nos tenemos que preocupar en el cloud computing los que estamos en eso pues hasta de la potencia de que no se vaya a caer y que el data center sea seguro y tenga redundancia y que el ancho de banda si se cae por un lado entre por el otro y que el enrutamiento y todo eso y miren que ese tema yo lo conozco porque me tocó iniciar desde los primeros ciscos el primer cisco que entró a este país y logramos instalar miles de ciscos en este país en redes bancarias en redes de seguro social la red nacional de Telmex todas esas redes las diseñamos y las entregamos nosotros entonces ese tema lo conocemos muy bien de donde viene porque tiene que ser el día de hoy como era en 1991 cuando formamos Red 1 a principios de 91 tenemos que pensar en los mecanismos de enrutamiento pero porque los mecanismos de enrutamiento tienen que ser los paquetes IP después hablaban de los XML y porque no pueden enrutar con base en los metadatos porque no puedo ver cuál es la mejor ruta con base en la prioridad de lo que estoy mandando del dato que estoy mandando ¿para qué? para llevarlo a esa nueva red y ahorita les voy a desglosar un poco qué es esa nueva red y esa nueva red pues es la red del futuro y quizás algún día se haga la red entre varios mundos ¿no? quizás ya llegamos a otro lado y ya encontramos inteligencia pero bueno ese internet del futuro va a tener una arquitectura diferente y esto los europeos lo están tienen proyectos muy grandes para todo esto no lo estoy inventando yo los datos se exponen en el web se manejan redes de conocimiento ya no las redes de internet son redes de conocimiento los datos en su conjunto generan conocimiento tienen contexto y descubren hacen inferencia y saben el contexto mío de mi comunidad de mi conexión del tipo de relación que tengo con mi conexión pueden transformar y pueden componer hay toda una teoría en los web services que es composición de servicios que es complicadísima aquí se compone de otra manera hay una entrega inteligente de infraestructura si yo puedo conocer ese contexto puedo priorizar cómo atender mi infraestructura de una mejor manera para dar calidad de servicio una de las cosas que si ustedes ven ahí abajo ay perdón si ven abajo la empresa nuestra quality of service viene de ese concepto calidad de servicio calidad de servicio no es ay te atiendo bien se mide con un matemáticamente y se penaliza si no se cumple a nosotros nos tocó implantar el contrato de calidad de servicio de la red pública de datos de Telmex y implantamos que si fallábamos si regresábamos al cliente por eso porque no habíamos y lo estábamos midiendo y teníamos el centro de monitoreo allá en periférico sur entonces la evolución del lado de las redes web tenemos que evolucionar del web 2.0 obviamente ya se los dije al web 3.0 y llámenle web semántico con los estándares del a mí me gusta más usar web 3.0 porque es más que el web semántico que se lo apropió el W3C como sus estándares el RDF y el AUL y todos esos estándares y este movimiento en Europa ahí les doy un ejemplo por ejemplo si quieren vean Cordis ese es uno de los proyectos europeos que está trabajando en esto y miren para que vean lo impresionante en la parte de red les voy a pasar tres láminas no quiero que ya sé que no las pueden leer muy bien pero si se meten lo van a ver cada uno de esos son proyectos donde participan todos los miembros de los países de la Unión Europea cada uno unos son para enrutamiento otros son para seguridad otros son pero son enormes ahí va el segundo para movilidad para monitoreo para fibras ópticas ahí va el tercero para gestión de redes para optimización y configuración para sensores y ahora les voy a decir otras cosas súper interesantes que todavía hacen esto más complejo y más divertido este solito es nada más para convergencia en la parte móvil cada uno de los que ven aquí son proyectos proyectos con gente con presupuestos con países miembros con pruebas piloto están hablando de una región esto que voy a usar al final de la plática el concepto de clúster cómo agrupo a los actores al gobierno a la academia y a la industria cómo los agrupo en clúster para hacerlos más competitivos y los pongo a cooperar con clúster de otra región para hacerlos más competitivos ahora eso se los voy a explicar mejor después cómo estamos de tiempo ok creo que estamos bien porque ya voy la parte de interfaces gráficas de usuario tienen que cambiar si vamos a hacer un web más cognitivo la interfase tiene que ser más cognitiva ya no puede ser las mismas como hoy las conocemos entonces ahí pues hay proyectos de realidad aumentada hay proyectos de 3D de 2D nosotros estamos ahorita arrancando un proyecto con Francia en el cual en un móvil ni siquiera la geolocalización del móvil nos sirve por la precisión que necesitamos pero apuntar a la catedral o a la ruina del pirámide del sol en Teotihuacán apunta da un giro de 360 grados y tiene lo que se llama el storytelling y entonces digo a ver quiero entrar a la cámara principal pero quiero entrar en 1600 y pico y entonces esos personajes están vestidos como la época y te da un tour virtual y eso lo estamos empezando ya con las universidades de Bordeaux ese tipo de interfaces son las que vienen en el Web3 eso es exactamente lo que la innovación está haciendo en el impacto al web fíjense todo un proyecto toda una estrategia para la confianza para establecer las relaciones de confianza que les he estado comentando y para los servicios entonces me voy rápido el internet de las cosas es uno de los temas muy fascinantes es el nuevo internet donde los semáforos donde los botones para si estoy corriendo y me está dando un infarto ya me está llegando la ambulancia todo ese mundo que ya no es ciencia ficción entra en ese campo el internet de los servicios en las smart cities fíjense los impactos que tiene el Web3 hacia donde apunta las oportunidades que tiene y ahora les voy a hablar la última parte de metodología la Unión Europea está organizada por esos campos nosotros formamos lo mismo en México se llama la Plataforma Tecnológica Mexicana tenemos una agenda estratégica de investigación donde todos ustedes que están en eso deberían de estar atrás de esos grupos porque los estamos promoviendo a todos no hay discriminación no hay mano negra tenemos todos los contactos con la Unión Europea hemos extendido ya ahora con Estados Unidos entonces estos son los grupos ya conformados yo coordino la parte de Living Labs que es una metodología de innovación abierta básicamente tiene a los factores tiene el enfoque de la metodología es el usuario final cómo desarrolla un producto un proceso un servicio un software que va enfocado estrictamente al usuario final para que el proceso como lo hablamos hace rato se recorte se mejore se optimice los Living Labs básicamente tienen desde la estrategia la parte táctica de implementación y los resultados tienen a los actores y básicamente es un proceso recurrente que siempre tiene la retroalimentación ahí lo enfocan hacia los clusters un Living Lab hacia clusters donde ustedes tienen las unidades aquí hay un cluster de agroindustria aquí hay un cluster de electrodomésticos aquí hay uno de TIC aquí hay uno de aeroespacial se buscan las relaciones entre ellos se ve el mercado cuál es el mercado al que atiende se hace una comunidad y básicamente las metodologías de innovación abierta aplican a que esos clusters sean mucho más productivos les voy a dar un ejemplo muy rápido esto lo presentamos en Bruselas hace dos años y les voy a decir lo que pasó si nosotros presentamos esto que viene de Esprivo y decimos ahí hay una plataforma para manejo de conocimiento entonces había que mapearla contra los programas de la Unión Europea y ahí los ven abajo lo primero en Internet de los servicios teníamos un framework de alta concurrencia muchas transacciones semánticas al mismo tiempo pegándole al motor muchas muchísimas muchos miembros muchas asociaciones muchas inferencias y todo había que hacer una forma diferente de escalar la concurrencia y la escalabilidad estaban ahí luego las ontologías el editor de los modelos la representación de los modelos entraba en el Digital Media Delivery Platforms luego las interfaces gráficas cognitivas entraban en el Advanced Software Engineering y en el de Digital Media Delivery Platforms y ahí están los programas a los que les podíamos pedir fondos para que ustedes entiendan cómo esto opera y lo apliquen ustedes en lo suyo por otro lado está el Social Mobile Commerce donde básicamente el concepto de llevar el comercio al Knowledge Marketing al Knowledge Commerce y ese entraba en Cloud Computing y luego por ahí estos otros dos el Graphical bueno ya no sé por ahí cambió alguno bueno todo eso hicimos un laboratorio de caso de uso con Living Lab empezamos México y países de Europa donde estaba orientado a la PyME donde estaba básicamente de los dos lados y esto resultó en un proyecto que nos acaban de autorizar donde no nada más metimos a Europa sino metimos a seis países de Latinoamérica metimos a tres plataformas la mexicana la chilena y la colombiana y básicamente con esto básicamente se hace un ejemplo real de cómo se pueden establecer estas líneas de cooperación todo esto que les platico es la Plataforma Técnica Mexicana ustedes pueden acudir a ella y por último les platico ya para rematar que hicimos un grupo de clústeres con Estados Unidos a mí me toca liderar el de clústeres de México tenemos la contraparte en Washington con el Departamento de Comercio estamos agrupando a los clústeres de México con todo este mismo labor de la Plataforma Técnica Mexicana que tiene como un concepto de virtualización porque nosotros decimos robótica y todas las empresas de robótica del país las estamos convocando los centros de investigación está el IMAS la UNAM está el Simvestab tenemos a los principales actores y ahora los clústerizamos con el modelo de conocimiento decimos ah todos estos están en Aguascal Todos estos están en Monterrey entonces la idea va a poder hacer esto para que los podamos relacionar con los clústeres de Estados Unidos y Estados Unidos está totalmente involucrado en esto entonces les doy algunos ejemplos espero que les sirvan espero que les haya dejado la semillita de que hay que innovar no nos podemos quedar consumiendo si hacen juegos piensen en qué sigue para los juegos y utilicen los recursos que estamos poniendo al alcance o sea este es un grupo como ven yo soy un ejemplo real porque yo soy de la industria y yo estoy trabajando voluntariamente en estos grupos para que por un lado yo me beneficie pero también para que ustedes se beneficien y se vale porque siempre que lo digo yo voy a poner mi trabajo siempre y cuando no me bloqueen y me produzca conflicto de interés y me permita arrastrar a las pymes y a la gente que está haciendo innovación en México entonces yo los invito a eso y espero que les haya servido muchas gracias Alfredo seguro estarás por acá por si alguien tiene alguna pregunta o comentario que hacerte directamente muchísimas gracias por estar en Campus Party México otro aplauso por favor ya puedo escuchar